Buenas noches compañeras y compañeros, con el permiso de la Presidencia, el dictamen que hoy está sometido a su consideración implica una gran trascendencia para el Estado de Quintana Roo. Con este dictamen, esta legislatura está culminando la primera etapa de la implementación del sistema estatal anticorrupción, que como es de conocimiento de todos los legisladores, es parte de una reforma federal y hoy este Congreso está atendiendo esta reforma federal. Falta aún mucho trabajo por delante, tendremos que iniciar las reformas a diversas leyes, pero hoy al reformar nuestro marco constitucional, estamos sentando un gran precedente. En los últimos años, la corrupción de nuestro país ha constituido uno de los más graves problemas, incrustándose en cada una de las células de gobierno. Transparencia Internacional establece en el análisis denominado Índice de Percepción de Corrupción que durante el año 2016 nuestro país cayó 28 oposiciones, es decir, pasó de lugar 95 al 123 en la percepción de corrupción. En el Estado de Quintana Roo, el tema de la corrupción ha generado en la ciudadanía un creciente hartazgo y no es para menos, por las prácticas de corrupción que se vivieron en el sexenio pasado han quedado evidenciadas y van a generar consecuencias en el futuro para todos estos funcionarios que las cometieron. La corrupción es un lastre que tenemos que erradicar y que los congresos tienen que trabajar para ello con la sociedad civil. El dictamen que hoy está puesto a consideración es tomando lo mejor de las iniciativas que se presentaron. La que presentó en su momento el Partido Revolucionario Institucional, su fracción parlamentaria, la que planteó en su momento el Partido Acción Nacional, la que planteó el Ejecutivo del Estado y la que planteamos también los diputados integrantes de la fracción del PRD, Laura Beristain, José Esquivel, un servidor, junto también con los diputados Juan Ortiz y el diputado Javier Padilla Balam. De estas cuatro iniciativas, trabajamos en comisiones para buscar las mejores propuestas, pero también hay que decirlo que de manera fundamental, un quinto punto de referencia para este proyecto de dictamen son las opiniones que la sociedad civil organizada virtió con respecto a estas iniciativas. Se tomaron en cuenta varias propuestas de las que los ciudadanos plantearon con respecto a las iniciativas presentadas. De tal manera que lo que hoy estamos aprobando en el marco constitucional debe dejarle a los ciudadanos la claridad de que estamos generando un auténtico sistema de contrapesos entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero con la participación de los ciudadanos. La Fiscalía Anticorrupción en este proyecto de dictamen preserva el derecho que tendrá el titular de la Fiscalía General para proponer, pero será esta legislatura la que elija a quien ocupará el cargo de fiscal anticorrupción en el Estado de Quintana Roo. El Tribunal de Justicia Administrativa hemos decidido en las comisiones que dictaminamos que se abra convocatoria para que sean los ciudadanos quienes puedan inscribirse para participar, para ser magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y que este Congreso, la legislatura pueda elaborar un dictamen de quienes cumplan con los requisitos de ley y que esto sea enviado después también al Ejecutivo para que pueda hacer una valoración y regresarlo nuevamente al Poder Legislativo para su nombramiento. Con eso estamos garantizando que participen los ciudadanos, la sociedad civil, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La Auditoría Superior del Estado también, en lo que se refiere a los artículos constitucionales, sufre modificaciones que van a permitir darle más elementos a la auditoría para que pueda investigar las cuentas públicas y castigar a aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción. Y la figura de los órganos de control de cada una de estas entidades también pasará por el Congreso del Estado. Todo esto me permite afirmar que esta decimoquinta legislatura, con estas iniciativas que presentaron las diversas fracciones parlamentarias, con las aportaciones que realizaron los ciudadanos, vamos a aprobar una gran reforma con mucha utilidad y en ese sentido quiero reconocer a todos los diputados integrantes de la Comisión, particularmente a la diputada Mayuli, quien encabezó los trabajos como presidenta de la Comisión, está la anticorrupción. Pero quiero felicitarlos también a todos y cada uno de los compañeros que hicieron propuestas, que debatieron, que platicaron con la sociedad civil, porque hoy estamos dando un gran paso que va a sentar las bases en el Estado de Quintana Roo para erradicar esta práctica de corrupción. Los ciudadanos deberán en su momento ser vigilantes también de las reformas que hagamos a las diversas leyes y de la implementación de lo que será en los próximos meses el sistema estatal anticorrupción. Hoy damos el primer paso, pero damos un gran paso con gran solidez y me parece que eso debemos destacarlo y debemos ser muy conscientes de lo que representa esto que hoy estamos definiendo en el Congreso del Estado.